Aquí TV presenta un boletín informativo La Asamblea de Municipios religió ayer a Johnny Jones como Secretario General de la Liga Municipal Dominicana por un periodo de cuatro años con el voto de 109 de los 140 alcaldes presentes en la reunión Continúe con nosotros y espere nuestro próximo boletín informativo